El gobierno empezó a negociar con Cambiemos postergar las elecciones. Se planteó una reunión en Casa Rosada entre Guado de Pedro, Máximo Kirchner, Massa y Ritondo. El oficialismo finalmente unificó criterios y propone que se vote en septiembre y en noviembre. La idea sería no eliminar las PASO, sino posponerlas. En ese marco se promulgó un fondo de 5.000 millones de pesos para obras en la provincia de Buenos Aires. Participaron funcionarios, dirigentes del kirchnerismo y también de Juntos por el Cambio. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, advirtió sobre un crecimiento explosivo de coronavirus. Se conoció que las camas de terapia intensiva están casi al 90% en algunos hospitales privados. En conferencia de prensa, Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia, anunció que vuelven las restricciones nocturnas en 110 distritos que se encuentran actualmente en fase 4. Martín Guzmán abre las negociaciones con el Club de París y no pagarán los vencimientos de este año. Macri se reunió con el Grupo Dorrego y destacó la gestión de los intendentes del PRO. Este miércoles el INDEC da a conocer la pobreza y la indigencia del segundo semestre del 2020. En Brasil, renunció la cúpula militar por diferencias con Jair Bolsonaro. Los jefes del ejército, marina y aeronáutica dejaron sus cargos en un hecho inédito desde 1977. Los militares aclararon que no están de acuerdo con ninguna aventura golpista. Mientras tanto, Brasil registra un nuevo récord de muertos por coronavirus, 3.780 en las últimas 24 horas. Desde las 20.15, Vélez enfrenta a Banfield en un partido pendiente que definirá qué equipo clasifica a la Copa Sudamericana. Principales temas para estar bien informados. ¡Gracias!